FALTA MUY POCO PARA QUE TERMINE EL SORTEO DE LIBRO DE LOS INCORPOREOS 1, EL MUNDO DE LAS SOMBRAS. Entrad en www.silenciosele.com, participad y lleváos el regalo a casa. Ahora vamos con lo más leído por los seguidores del programa. En ficción, habéis devuelto la lista a Sunset Park, lo nuevo de Paul Astor. La novela, que se coloca en el 5, habla de un joven que abandona su vida por completo. Y en el cuarto puesto estrenamos libro, Haruki Murakami nos presenta 1Q84. El libro esconde una fecha en concreto, un mundo de sectas religiosas, maltrato y corrupción. Hasta el número 3 baja el sueño del celta. La verdad es que Mario Vargas Llosa, a pesar de caer en la lista, lleva semanas entre los 5 libros más leídos en Silencio Selenio. Retomamos los estrenos, ahora con Federico Mocha. Ha tardado poco en llegar a nuestra lista su reciente obra Carolina se enamora. De nuevo, una historia romántica. Y subiendo a la cumbre nos topamos con Ken Follett. Hasta aquí ha llegado junto a los personajes de su último libro, ambientado en la Primera Guerra Mundial y en la Revolución Rusa. Llegamos a no ficción de la mano de la Real Academia. Porque en el quinto lugar se coloca la nueva ortografía de la lengua española, para que no te comas ni un acento. Y en el 4 encontramos a 7 divas que Cristina Morato recupera en un libro repleto de estilo, moda y, sobre todo, mucha rebeldía. De nuevo, tenemos en la lista a Stephen Hawking y su gran diseño. Aquí descubriréis, por ejemplo, cómo se podrían haber formado universos a partir de la nada. En el segundo puesto vemos a María la Brava. Viene acompañada de la periodista Pilar Eire, que se encarga de retratar la vida de la madre del actual rey de España. Y sin dejar la historia de nuestro país, vamos al número uno. Juan Eslava Galán desmiente en este libro algunos mitos históricos que nos han acompañado durante siglos. Llegamos a Infantil y Juvenil con la sexta entrega de Un Triángulo Amoroso. Damon Almas Oscuras se estrena en la lista, pero ya ha atrapado a miles de lectores. Y quien aparece de nuevo en nuestro ranking es Elisabeth Annone con Adiós, Fade y Oa, el último libro de una saga llena de aventuras que ha emocionado a medio mundo. Subiendo al número tres, vemos Oscuridad, la del poder de las sombras que Lauren Kate relata en su libro, donde habrá una auténtica lucha entre el bien y el mal. En el segundo lugar vemos una isla, la del tesoro fantasma. El famoso roedor Jerónimo Stilton vuelve con nuevas aventuras, para que no dejes de imaginar ni un segundo. Y la hermana de Stilton se mantiene en el puesto más alto. Ella, junto a la princesa de los hielos, hace descubrir a los más pequeños un mundo de fantasía y mucha magia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!